...que hoy nos acompañan generosamente en el stand de Tirando Blanco, en esta fe internacional del Libro de Bogotá. Agradecerles infinitamente por su compañía, por la disposición a escuchar la presentación del libro en esta casa editorial, que pues me gustaría indicar, y yo creo que eso también es de mucha relevancia para la obra que hoy vamos a presentar, y es que, si bien la editorial está en Colombia, también la editorial que vamos a su casa matriz está en Valencia, y actualmente estamos en países como Colombia, Chile, México, Brasil y Costa Rica. Esto para, digamos, dimensionar el alcance hidroamericano que tienen las obras que son publicadas por nuestra editorial. Hoy vamos a presentar un libro que se titula Justicia Transicional de Restitución de Tierras en Colombia y los Sectores Extractivos de Hidrocarburos y Minería. Una obra que sale en nuestras colecciones manuales, un poco para difundir de una manera práctica y de manera global los problemas, y bueno, eso va a ser objeto de presentación, lo que concierne justamente a este sector y a este tipo de justicia. Para presentar esta obra vamos a tener la primera participación de los autores, el doctor David Arce Rojas, Germán Alexis Álvarez Quierro y Alejandro Ronderos Abuchaybe, que nos va a contar a través de un video. Para comentar la obra tenemos hoy la participación del doctor Andrés Castro Corero, la participación de Andrés Castro, quienes van a acompañar entonces a los autores en esta presentación. Sin más preámbulo entonces le voy a dar la palabra al doctor David Arce y nuevamente muchísimas gracias por su asistencia. Gracias a todos por venir, quiero un especial saludo a el doctor Andrés Castro, que es el equipo de la URT, quien tuvo hoy ser parte del extremo activo, en la primera parte de la URT, que es el equipo de la URT, y el doctor como representante de la autoridad de la URT, que es el equipo 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 de la URT. Muchas gracias a todos por acompañarnos. El doctor Fernando Vargas, que es el equipo de la URT, y va a comentar cómo ellos se han sentido, o han vivido, es que tú te escuchas bien. Saludos especialmente a mis colegas, el doctor Thurman, Álvaro Esfierro, Alejandro Ronderos, y Chalden, que están en este momento en París, y lo reconocemos de lejos. Un abrazo muy pesado a mi hijo de Tecán. A los funcionarios de la empresa, a los conductores aquí presentes, gracias por acompañarnos. A los representantes de la editorial Tirol, de la URT, Soledad y Gonzalo, muchas gracias por la invitación, por hacer nuestro espacio. A mis familiares presentes, y unos por venir. A mis amigos y colegas, especialmente a mi maestro, aquí presente. Muchas gracias. Y un saludo más especial a mis señoras, doña Patricia, a mis hijos y a Andrea, que no pudieron acompañarnos hoy, por presión de la obra. Hoy vamos a presentar el resultado de una obra que nos tomó más de cuatro años. estudiarla, hacerla, investigarla, revisarla, diagramarla, y tener el texto final. Esta obra es una obra innovadora, una obra que, para nosotros, el país nunca había analizado, a fondo, la trascendencia de la justicia transicional, especialmente, en la recorrida de los tiempos. Siguiendo, lo que nos llamamos, al principio de esta obra, tiene efectos prácticos, para aquellas personas, que puedan, que sean involucradas, en esta clase de procesos. También tiene, unos componentes, jurídicos, de fondo, muy importantes. La pregunta es, ¿por qué, Arcelona, se le inerza, en estas investigaciones, en estos estudios? Pues bien, en la compañía, nosotros, tenemos como, objeto nacional, presentar un servicio, de asesoría, de estudios, de estudios, y credial, que hemos llamado, la simbiosis, de la gestión, de la gestión, donde analizamos, la parte humana, en la parte plural, para obtener, los derechos de guía, a los diferentes proyectos, del país. Específicamente, en este caso, vamos a referir, a la industria extractiva. Lo cual, lo que decir, que lo hemos visto, lo hemos visto, los bravos, en otros procesos, en otros sectores, de la economía. ¿Programos? ¿Por qué, si no empieza hasta eso? Pues encontramos, en una tensión, de dos aspectos, muy importantes, de la vida, de la vida, de la vida del país. Una, un derecho fundamental, que es la justicia transicional, de la gestión, y por la otra, el derecho, de todos los comunes, de poderes, 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 es así como, la justicia transicional, inicia su proceso, un proceso de crecimiento, de entendimiento, en la sociedad, para poder, lograr, reparar a las víctimas. Y, hizo un esfuerzo inicial, por allá, en el dos mil, en el dos mil, en el dos mil, con la ley, 387, que se llama la ley, de justicia y paz. Estos fueron los primeros, patrones, que integran, la atención, a las personas, de cada, por el desplazamiento, y el despojo, principalmente, por la violencia, que vive el país, por la violación, de los derechos humanos, y de alguna manera, del dirigente, de los derechos humanos. No obstante, este primer esfuerzo, era corto, debido, a la, gran cantidad, de personas, que se hubieran aplicado, por el desplazamiento, del despojo, que se vieron, inmersos, en estos conflictos sociales. Y así, entonces, como, la sentencia, hasta en 025, de 2004, declaró, Estado, de cosas institucionales, y además, aupó, al Estado colombiano, a crear la ley, 1448 de 2011, para implementar, el proceso, de la violencia. ¿Dónde, se fundamenta, el concepto, de la violencia, de la violencia? Básicamente, se fundamenta, una política pública, una, una política, que está basada, en criterios internacionales, tenemos, entre ellos, la declaración, de los derechos humanos, la declaración americana, de los derechos de hombres, la convención americana, de los derechos humanos, los principios, de la situación, de los viviendas, patrimonio, le llamamos nosotros, el principio de Piñedo, el principio de TEN, el principio de Chicago. Estos componentes, hacen, que el Estado, todo el mundo, expida, la ley 1448, basada, en un concepto, fundamental, axiórico, del ser humano, que es, el derecho, a la dignidad. El derecho, a la dignidad, es el fundamento, integral, que es, de respeto, integridad, de las víctimas, y por eso, este derecho, nos trae a nosotros, el porqué, necesitaba, de indemnizar, a las víctimas, del conflicto, del mundo, de los viviendas. Este principio, muy inexorbitante, me ha acompañado, de otros elementos, prácticamente, el principio de una fe, exentro de la culpa, el principio de igualdad, garantía del debido proceso, condeno de socialidad, coherencia externa, y otros tantos. No obstante, el principio más importante, que nos trae, la ley de víctimas, es que, esta ley, que es el conjunto, de procesos, de mecanismos, judiciales, y extrajudiciales, asociados, con los intentos de la sociedad, para garantizar, que los responsables, de las violaciones, de los derechos, contra las víctimas, sean reparadas, a través de la verdad, con la justicia, con la reparación, y la no repetición. En suma, queridos amigos, la justicia transicional, según la ley 1448, debe entenderse, como a los diferentes procesos, que satisfagan, los derechos, a la verdad, y la justicia, y la reparación, y la no repetición. Pero eso es, lo que encontramos nosotros, en una etapa, en un lado, en el negocio, y en otro lado, en la atención, es cómo podemos, los colombianos, explorar, explotar, los educativos, en este país, y la, y la, y la, y la, y la, partimos de la base, de que el, subfuelo del Estado, colombiano, en 1886, para algunos autores, había una precariedad, normativa, que aparentemente, decía, sin medios, que era el, subfuelo, por tercer estado. Los estudios, que hemos adelantado, con el maestro, el doctor Gustavo Cuello, y me recuerdo, en este momento, con la presión de grado, que hicimos con el señor esposa, con el subfuelo de obra, con la propiedad privada, del subfuelo, teníamos claro, que el subfuelo, es el Estado, colombiano, y eso nos llevaba, a varios elementos, importantes de la constitución, uno, entender, que es el artículo 101, desde los límites, de Colombia, y en esos límites, está, el subfuelo, que el Estado, segundo, el territorio, el territorio, los comunes, todos los días, es público, el Estado, y el Estado, es el subfuelo, del país. Entonces, el Estado, es el propietario, del subfuelo, del recurso, natural renovable, por lo tanto, tenemos derecho, a explotar a los colombianos, y también, existe, el derecho, a la propiedad, de la relación, en el artículo, 58, de la constitución, el cual, no es absoluto, al no ser absoluto, cuando una actividad, declarada, o utilidad pública, se somete, a dos cambios importantes, la primera, de ser limitado, por la expropiación, para atender, un interés nacional, o la imposición, de una servidumbre, para que usted, está, por lo tanto, por eso, cuando nosotros, vamos a campo, nos encontramos, con esta situación, acudimos, a procedimientos, que establezamos, un interés nacional, para poder, acceder a ti, pero, ¿quién es el responsable, de administrar, los hidrocarburos, y las medidas, de nuestro país, ubicante del Ministerio de Minas, como autoridad, que dice, que vivan dos entidades importantes, la agencia, de los hidrocarburos, y la agencia nacional, de minería, la primera, se encarga, de la administración, de los hidrocarburos, ella nació, como unidad administrativa, del estado, para poder administrar, el futuro del estado, posteriormente, con una reforma, que asociera el estado, a la estatus, de, agencia estatal, debido al éxito, que tuvo esta agencia, se creó, entonces, la agencia nacional, de minería, con el mismo fin, de, promocionar, promover, y administrar, las explotaciones, de los hidrocarburos, razón, por la cual, nosotros, tenemos que, sustituir, con otras entidades, unos contratos, de exploración, de explotación, de las dos, de petróleos, que se lleven dos, el contrato de operación técnica, del contrato de guía antiguo, con la gestión de producción, quiero rescatar, aquí, un tema muy importante, y es que, el código de petróleos, en el artículo 4, del 10 y 56, declara autoridad pública, de actividad extractiva, y, de nuevo, por ella, la exploración, de explotación, de transporte, de condición extranjera, declaración, que era ratificada, por la ley 14, 12, 34, de 39, que es la ley, que reglamenta, el segmento de petróleos, y, ahí, tendríamos, un tema muy importante, y es que, el Estado, va a tener estos contratos, de entrega, áreas, a los contratistas, petroleros, con el derecho, de explorar, explotar, no la propiedad, Dios no puede tener la propiedad, razón por la cual, simplemente, tenemos un derecho, digamos, real, a poder tener acceso a Dios, pero, quiero resaltar, unas cifras importantes, para que tengamos, el contexto, que pasa en el Congreso, Colombia, usted me ha oído mucho hablar, de estos, en el Congreso, de los gobiernos, tiene 114.4 millones de hectáreas, de esas, 114.4 millones, se han entregado, en el contrato, en el Congreso, de los gobiernos, 64.4 millones de hectáreas, es decir, el 56% del sector, de los gobiernos, continental, Colombia, cuenta con, 92.8 millones de hectáreas, en el mar, en esa, área del mar, hemos entregado, 50.4 millones de hectáreas, para exploración, de los que acuerdos, que es el futuro, de los que suelen, en el caso, y eso equivale, a 53%. De aquí, dos áreas importantes, que tenemos que tratar, uno, las zonas, más aplicadas, por el conflicto, tenemos un gran origen, con nuestra actividad, y el 77% del territorio, con el gran, es calificado, con la CABAC, y de ahí, viene, la microfercalización, donde tenemos que iniciar, la posición de la gestión, con el doctor Andrés, con el director, con el llamado, porque tenemos, eso es complicado, ¿de acuerdo? Entonces, es importante, tener eso presente, porque, la actividad minera, como les comentaba, en cabeza, la ensanada de minería, hace la misma función, entrega títulos, o contratos, de concesión minera, para que, los mineros, se exploren, busquen, encuentren, desarrollen, y produzquen, pero, la actividad minera, está declarada, por la comunidad pública, en el artículo 3, en la ley 6, 8, 5, que es, el pueblo de los niños, el pueblo, y, igualmente, no entrega la propiedad, sino el derecho al dinero, para explorar esto, hoy en día, en Colombia, tenemos, 2.5 millones de cargos, en trámite, es decir, solamente, 2.5, de las 114, y tenemos, contratos de concesión minera, en 4.3 millones de cargos, aquí, quiero hacer, una referencia, a dos valores importantes, en la institución de tierras, que, con el doctor Andrés, y el doctor, que es, los indígenas, y las monedas negras, los indígenas, tienen 32 millones de cargos, y el estadio, tienen 29%, y los negros, tienen 5.7 millones de cargos, un dato interesante, en Colombia, según el exenso, de hace, dos años, hay 1.9 millones de indígenas, y 4.9 millones de comunidades, de la comunidad negra, llenos, manejan, de tener, la confusión, a todos. Entonces, la servidumbre minera, se encuentra, básicamente, como la herramienta, legálica, que cuenta, las industrias, petroleros y mineras, para tener acceso, a la tierra, en el sector, con todas las familias, y el recurso, con las, los regalías, y los ingresos, más importantes de esta vez. Sin embargo, en ese proceso, de servidumbre, nos encontramos, básicamente, con la problemática, de la tarifización, que nos afecta, como lo decían, el 70%. Y, encontramos, las primeras, tensiones, entre la justicia, transicional, y la actividad, extravativa. Que consiste, en la primera, tensión, en la, por ver normal, lo excepcional. La excepcionalidad, es la transición, de la, de la, de la, de la, el proyecto de ley, que crea la reforma agraria, de la justicia agraria, se está, partiendo, de ese proceso. Entonces, hay varios elementos, de las tensiones, que el doctor, van a explicar más adelante, pero, lo que está buscando, el Estado, es tener un sistema, que sea racional, lógico, proporcional, y justo, para que, aquellas víctimas, del desplazamiento, forzado, o de la, de la, de la tierra, puedan ser reparadas, íntegramente, y puedan tener, la verdad, la justicia, reparación, y la no repetición. Hoy la palabra del doctor, para que continúe, luego, alejándonos, a los cumplimientos, y a los ilustres, con el palestras. Gracias, doctor. Bueno, primero de todo, gracias a todos, por estar acá, para nosotros, como autores, de este libro, es muy importante, la presencia de cada uno de ustedes, es muy valiosa, gracias a los comentaristas, del libro, de verdad, son personas, que para nosotros, sus comentarios, y sus elementos, de juicio, son muy importantes, precisamente, para seguir, generando educación, para seguir creciendo, y para poder generar, estos espacios, de debate, que nos permitan, seguir, ampliando, y mejorando, esta política, de restitución, de tierras, que tenemos actualmente, en Colombia. agradezco profundamente, a mi familia, el apoyo que, tengo de ellos, es fundamental, a mi hermano, a mi mamá, a mi cuñada favorita, a mi otro hermano, que no, puede estar en este momento, con nosotros, pero que sin duda alguna, es fundamental, para nuestro edad, promediar, esto es un homenaje, cóstumo, en nombre de mi papá, el día de hoy, está cumpliendo, 30 años de cuatecido, curiosamente, se dio un día, se dio una oportunidad, y bueno, gracias a, a todos los que están, a mis amigos, mis compañeros de trabajo, que sin duda alguna, fueron parte esencial, en este trabajo, y les voy a explicar, por qué, porque sin duda alguna, este interés, por la restitución, de la tierra, nació hace, en nosotros, nació hace más de 7 años, donde empezamos a estudiarla, empezamos a ahondar, en detalles, y pues, encontramos, después de analizar, más de 200, sentencias, judiciales, del país, donde tenemos, hoy en Colombia, 5 tribunales, de restitución de tierras, y 37 juzgados, que recopilan pruebas, que definitivamente, trabajan, en, en, en PRODES, de esta jurisdicción especial, y pues, encontramos que, se han venido dando desafíos, se han venido dando exigencias, y a partir de esos desafíos, y de esas exigencias, encontramos consecuencias, consecuencias, que para la industria extractiva, en Colombia, no estaban siendo las mejores, que teníamos consecuencias, donde se desincentivaba, la inversión extranjera, donde definitivamente, nos obligaban a renegociarse, con los que ya estaban, pagos en su momento, y que, ¿qué estaba obligando? Pues que entonces, un proyecto, ya no podía tener una provisión, de, un millón de pesos, sino que tenían que tener, una provisión, de dos millones de pesos, una vez cuando entraba, y otra vez cuando operaba, la restitución de la tierra, en Colombia. A raíz de esos desafíos, esas exigencias, que vienen desde el legislador, y que aterrizaron, en el operador judicial, pues nos vimos abocados, a salir en la defensa, de nuestros clientes, y encontramos, una serie de estrategias, desde el punto de vista procesal, desde el punto de vista probatorio, que hemos aprendido a manejar, de la mano de, mi gran mentor en el inicio, el doctor José Gabriel Torres, Sabello, el doctor Cuello, y sin duda alguna, el doctor Navigarse, y encontramos que, hay posibilidades, existen maneras, probatorias y procesales, de lograr resultados, al interior del proceso judicial, donde se beneficien, todas las partes, donde entendamos que, si bien las víctimas, son importantes, evidentemente, buscamos la reparación, integral de una víctima, también existen, existen otras partes, dentro de, dentro de este proceso judicial, que son igual de importantes, que las víctimas, entonces, establecimos un, manual, de buenas prácticas, primero que todo, para algunas compañías, del sector, hidrocarburos, especialmente, establecimos también, un manual, donde manejábamos, un estándar probatorio, un estándar probatorio, acertado, que nos permitiera, llevar a su vencimiento, a los jueces de la república, que en efecto, si bien la buena fe, exenta de culpa, no está tan llevada, para los jueces, de la república, de la república, nosotros podemos tener, un elemento de juicio importante, que nos puede llevar, a otro tipo de convencimiento, que si bien, no nos oponemos, nunca a la república, de la república, porque es algo, que hay que dejar claro, si es importante, demostrar, que nosotros, también somos actores, muy importantes, dentro de ese tipo de república, entonces, en razón a eso, y esto es todo un capítulo, en lo que nosotros, desarrollamos, los desafíos, las exigencias, las principales, restitución de tierras, nos dimos paso, a otro capítulo, entonces, nos íbamos adentrando, al corazón de esta obra, que eran las estrategias, de defensa, aquí en las estrategias, de defensa, le enseñamos, al lector, le enseñamos, al destinatario, de esta obra, cuál es la manera correcta, o adecuada, de ingresar, al proceso de restitución de tierras, cómo podemos entrar, legalmente, en este proceso, es más, se abrió la posibilidad, con la unidad, de restitución de tierras, incluso, de articular, de hacer, de plantear convenios, interadministrativos, intraadministrativos, al interior, de otras entidades, para poder salvaguardar, los intereses, tanto de la unidad, de restitución de tierras, como Estado, colombiano, como de los partícipes, en el proceso de restitución de tierras, bien sea, sector privado, o sector público, vimos la posibilidad, de estructurar, tenemos esquematizados, recursos ordinarios, recursos, incluso, extraordinarios, para poder aplicarlos, en materia, de restitución de tierras, entonces, es una obra, que básicamente, lo que nos, abre, lo que hace, es abrir la posibilidad, a que cualquier persona, que no maneje el tema, que no conozca el tema, que no sea, de su resorte, este tema, su resorte habitual, pueda leerla, y pueda entender, cómo debe hacer, para poder acceder, a un proceso de restitución, de tierras con garantías, un proceso de restitución, de tierras sano, como debería ser. luego de haber evacuado, este capítulo, en el libro, nosotros, y al ver la inseguridad, política, en la que nos encontrábamos, partiendo, desde el legislador, siguiendo, al operador judicial, cierto, encontramos, un posible antídoto, y este antídoto, es la justicia, distributiva, y la justicia, colectiva, hoy, poder aplicar, en debida forma, criterios, de justicia, distributiva, lo que nos lleva, es a entender, que si bien la víctima, como lo decía inicialmente, es una figura, importantísima, al interior, de estos procesos, judiciales, pues, también existen, otros personajes, al interior, de estos mismos asuntos, que requieren, especial atención, para qué, para que la misma ley, de restitución de tierras, sea una ley, que garantice, en un estado plano, a todos aquellos, intervinientes, dentro del proceso, judicial, es decir, y el mensaje es claro, no quiere decir, que nos vayamos, a oponer, a la restitución, de la tierra, no, estamos de cara, a que la restitución, de la tierra, se dé, pero queremos participar, todos de la tierra, queremos hacer, todos del uso, de la tierra, no podemos permitir, que proyectos, agroindustriales, proyectos de industria, extractiva, proyectos, de cualquier naturaleza, se frenen, por un proceso, de restitución, de tierras, es tan fácil, entender, que en el mundo, en el que nos encontramos, la tierra es de todos, como lo dice, el maestro David Darcy, la tierra, es de todos, y hay que, hay un espacio, para cada uno de nosotros, y para poder usarla, en este sentido, entonces, si aterrizamos esa idea, de mejor manera, lo que nosotros ponemos, es en una balanza, voy a poner un ejemplo, por decir algo, en el libro lo aplicamos, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, como la industria de los hidrocarburos, la ponemos en un nivel, ponemos la unidad de restitución de tierras, en el mismo nivel, ponemos el operador, de la industria de los hidrocarburos, en un mismo nivel, y lo que hacemos, es repartir las cargas, en cada uno de ellos, de tal forma, que estas cargas, sean justas y equiparables, para poder acceder a la tierra, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos aplicando criterios probatorios, criterios procedimentales, y criterios propios, de la justicia distributiva, haciendo un análisis económico del derecho, ahora bien, ¿qué vemos? vemos, una justicia correctiva sacrificada, ¿por qué sacrificada? en términos coloquiales, el que rompe paga, pero en Colombia, con la justicia de restitución de tierra, estábamos dándonos cuenta, que rompía uno, y pagábamos otros, y es algo, que definitivamente, desnaturaliza, la justicia correctiva, al hacer este análisis, y al hacer esta crítica, a la justicia correctiva, vemos, que el verdadero impido, sin duda alguna, es la justicia distributiva, en razón a esto, y habiendo dado la solución, en otro de sus capítulos, pues, aterrizamos un poco, al derecho comparado, y escogimos dos países, y tal vez, hicimos una exponencia, un poco conveniente, para la obra, en tal sentido, y es, Sudáfrica, me parece, a mi juicio, que es un buen, exponente, para hacer, un análisis, de derecho comparado, el doctor Fernando, sabe mucho más de esto, que yo, y evidentemente, vemos que la política, de restitución de tierras, que adoptó Colombia, en su momento, en junio del 2011, es una política, de restitución de tierras, traída de Sudáfrica, tenemos una política, muy similar a ella, a partir de, aparte de, que es el momento, clave, en Sudáfrica, donde se da, esta política, de restitución de tierras, pues vemos que Colombia, quiere tratar de, imitar esa, esa política, que lo, lo ha hecho, bien de alguna manera, pero que pudiéramos mejorar, y otro caso, que trajimos a colación, fue el caso de Perú, pues es un, un país vecino, un país cercano, queríamos ver, cuál es esa política, de restitución de tierras, que ellos estaban aplicando, en su momento, y pues encontramos que, respecto a la región, latinoamérica, por lo menos, estamos muy avanzados, en políticas de restitución de tierras, estamos un poco alejados, de la política, de restitución de tierras, sudafricana, que tal vez, pudiéramos nosotros, mejorar de alguna manera, y, pues, sin duda alguna, como podemos darnos cuenta, es una obra, que nació, desde, con un principio, con un objetivo definitivamente, poder todos usar la tierra, y no, sin necesidad, reutilizar a la víctima, y, poder garantizarles los derechos, a todas las partes, asistentes a un proceso judicial. Bueno, pues, en ese orden de ideas, de un poco, o a grosso modo, resumir un poco, el libro, la obra, no les cuento más, porque si no, no compran el libro, y, esa no es la idea, entonces, pues, así las cosas, y muchas gracias, de verdad, por venir, gracias Alejandro, de verdad, parte fundamental, en este proyecto, lastima, que no pueda estar, con nosotros presencialmente, pero, allá lo veo, sí, está, virtualmente, por lo menos, nos acompaña, y de verdad, a los familiares, les extiende un gran saludo, y es muy importante, la presencia de ustedes, en este momento, vamos a dar inicio, a un video, que Alejandro Ronderos, nos envía desde Francia, y, la idea es complementar, un poco, la obra, en una parte, muy importante, y bueno, espero, que lo puedo hacer, gracias, gracias, gracias. 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 Y muchas gracias. las autoridades de esta comunicación sobre justicia transicional, a las personas que nos acompañan, a Joaquín Poro, por el que también trabajamos como Procurador Delegado de la Restitución de Tierras. No siempre es fácil, pero salimos adelante. Bueno, lo primero que yo quisiera decir, y no tenía preparado nada, porque no había entendido si era como a participar o a intervenir en este espacio, lo primero que tengo que decir es que la oficina de David Arce se me adelantó, porque yo estoy escribiendo un libro y ya muchos de esos temas ya están recogidos. Entonces no lo voy a confiar, no lo voy a aplaciar, porque cuando uno tiene una experiencia como funcionario público a cargo de la administración de una política pública, cuando sea esta de restitución de tierras, quiero decir, yo no soy un experto en temas de derechos humanos, no me ocupo de víctimas, soy un abogado interesado en el derecho público, en la administración pública, esto sí tiene un nivel de complejidad mayor. Y quisiera aquí como dar unos elementos de lo que yo veo en estos temas de restitución. Y me lo comentó un abogado, también contraparte de la unidad, porque la unidad de restitución se vuelve parte de los dos procesos porque asume la representación judicial de la víctima. Lo hace como Estado cuando valida la solicitud, porque hay derecho a esa restitución como un derecho constitucional. Lo hace de manera gratuita, o sea, es deber del Estado acompañar a esas víctimas que se supone son población vulnerable, son campesinos, son indígenas, son afros y tienen ese derecho. Lo que me dijo ese abogado, otra parte sobre el proceso judicial de restitución, es que cuando uno estudia la ley de víctimas y restitución, eso es como desaprender el derecho. Es decir, todo eso que a uno le enseñaron en la universidad, eso no sirve en restitución. Y le voy a explicar por qué, y tal vez ese es como el cuide de este tema. Es que en un proceso de restitución, que es un proceso abreviado, que es un proceso expedito, se resuelve en única instancia, o sea, no hay derecho a pataleo, se invierte la carga de la prueba. Es el que hoy ocupa ese predio, el que debe demostrar su mejor derecho. Debe demostrar la buena fe exenta de culpa. Ese es un estándar probatorio muy alto, para los que son abogados, hay que entenderlo como la debida diligencia. Entonces, si a alguien le ofrecen un predio rural, y el predio, digamos, en las condiciones del suelo, la calidad del suelo, el entorno que tiene, digamos, si tiene vías terciarias, si tiene acceso a centros poblados, si la calidad de tierra es buena, si hay una red comercial que pueda generar un acopio, pues esa tierra está muy valorizada para cualquier cultivo, o ganadería, o proyecto agropecuario, el tiempo. Si él va a comprar esa tierra, lo que hace es un estudio de títulos, inclusive si va a comprar con un crédito, el banco hace ese estudio de títulos, y se supone que eso es suficiente como para lograr hacer esa debida diligencia. En la institución de tierras no es así, porque de alguna manera, si esos territorios, como llaman ahora, fueron azotados por la violencia, donde hubo presencia de grupos ilegales, y la gente se vio forzada a abandonar el predio, a desplazarse, y esa persona está vendiendo ese predio por esas circunstancias, pues obviamente, ahí hay lugar a una restitución de tierras. ¿Cuál es el tema? Es que hay muchos negocios que se pueden hacer, y el que hoy en día ocupa, puede que no le haya comprado a esa primera persona que tuvo que vender de manera forzosa, o sea que de alguna manera fue despojado de su fierro. Entonces, ese tercero, ¿cómo iba a probar esa buena fe exenta de culpa y hacer esa debida diligencia? Él no fue a la alcaldía, él no fue a la inspección de policía, él no consultó con los vecinos, y eso fue una práctica común en este país. Mucha gente compró tierras de esa manera, y obviamente eso genera un malestar, una incomodidad, porque el proceso de restitución, como lo señalaba, es expedito, es un proceso abreviado, y en la etapa administrativa, que es la que surte la unidad administrativa especial en gestión de restitución de tierras, no es un proceso donde haya los parques, no es un proceso comprensioso. Es como que pone una denuncia ante la fiscalía, y la unidad empieza a hacer la inscripción del proceso, va al territorio, valida documentalmente, recoge, inclusive hace estudios topográficos y catastrales, y ahí, digamos, hay una primera cosa que se supone en restitución, y es el tema de la informalidad en la propiedad de la tierra. Entonces, lo que uno encuentra es que más de la mitad de los precios rurales en el país son informales. Es decir, pueden tener un título de propiedad, pero nunca se ha registrado esa propiedad, todos esos negocios que se hacen con la tierra no quedan registrados. Ah, ¿por qué? Porque a la gente no le gusta pagar impuestos, entonces la gente no hace esos negocios como debe ser, como se hacen en una ciudad como Bogotá. Pero Bogotá hace 30, 40 años tampoco los hacía. Tuvo que llegar el autoavalúo para poder actualizar el catástrofe de Bogotá. Entonces, casi lo que está pasando en la política de catástrofe multipropósito es lo que se hizo en las grandes ciudades que hoy en día tienen un músculo financiero a través del impuesto predial. Eso es el que se ha hecho en el medio rural y no se ha hecho. ¿Por qué? En esa informalidad el que en los vivos se aprovecha y empieza a correr de acelerar. Y eso es lo que hace que haya lugar a todos estos procesos que vía ordinaria nunca se resolvieron. Estamos en la feria del libro. Esto aparece en la vorágine que se emplee 100 años. Esto aparece en la vorágine. Esto aparece en Cierro sin tierra Eduardo Caballero Canderón. O sea, estos son los problemas de la historia del país y que nunca se han podido resolver. Lo que sí pasa es que no todo es restitución de piedras. Entonces, sí hay que hacer un filtro y hay que ver qué es despojo, qué es abandono, dónde hubo violencia, porque también aquí hay mucho vivo. Mucha gente que se baña y pida de pronto le dan esas tierras y resulta que a esa persona que vendió esa tierra le pagaron lo que era, la persona hizo la vida y le dijo que no tiene un filtro. El que es un mero tenedor no tiene por qué reclamar restitución de tierras. Lo que tiene que ir es a la Agencia Nacional de Tierras a que le den acceso a tierras, que es un problema estructural que tenemos nosotros frente a la población campesina o a las comunidades étnicas y a sus territorios colectivos. ¿Qué pasa con los temas ambientales, mineroenergéticos y de infraestructura que al mismo de ver están recogidos acá? Y es eso que seguramente en este libro está planteado y es que hay una superposición entre la solicitud de restitución que hace una víctima y un proyecto que tiene un interés general para el país. Y esos eran los problemas que tenemos en restitución no solo con la oficina de David Darcy sino con muchos hipopetrol por decir algo. Con Ceni tenemos esos problemas y en esto hay que ser muy pragmáticos y muy ejecutivos en el sentido de no dejar de un problema a un juez de restitución. Cuando se presente la demanda él tiene que quedar claro frente a qué es que hay la restitución en restitución para que esto quede resuelto y no sigamos manteniendo los mismos problemas de una indeterminación sobre la propiedad de la tierra y de qué se puede y no se puede. Para ese efecto se constituyó en su momento y eso ya existía desde antes que yo llegara y me correspondo al periodo presidencial del gobierno de Iván Duque desde el gobierno Santos ya existía la unidad de restitución de tierra recordemos que esta ley nace como la cuota inicial del acuerdo de paz en las negociaciones de La Habana esto es del 2011 y el primer punto de negociación en La Habana fue el tema de tierras y desarrollo rural integral y se tramitó esta ley y eso le dio confianza a los negociadores tanto de las FARC como del gobierno para seguir avanzando en otros temas entonces en esa medida lo que corresponde entonces es cuando se presenta ese traslape es poder resolver esta situación y la unidad creó un grupo que denominamos AMEI ambiental numerológico y infraestructura que cuando se presentaban esas solicitudes en ese traslape pudiéramos definir que no hacíamos yo tengo la firme convicción que ese grupo no estaba para negar solicitudes de restitución de tierras ese grupo se constituyó justamente era para superar esas diferencias interactuaban con el ministerio de ambiente con las corporaciones autónomas regionales en los temas energéticos actuábamos con la agencia nacional de transporte con la agencia nacional de minería y con los temas de infraestructura con la agencia nacional de infraestructura inclusive con el gremio de la infraestructura para superar esas diferencias uno lo que ve aquí es que está frente a una política pública y diría yo de estado porque no es el gobierno el gobierno instruye e impulsa el proceso pero en últimas es un juez el que lo resuelve y ya el legislativo fue el que expirió la ley entonces es una política de estado que inclusive trasciende los gobiernos va el gobierno Santos el gobierno Duque ahora el gobierno Petro y el gobierno Petro decidió justamente que el grupo AMEI negaba las solicitudes de infraestructura y había una instrucción del director para negar esas solicitudes eso no es cierto de verdad no es posible formular eso en esos términos lo que hay es que validar que es y que no es en restitución de tierras lo mismo ocurre Joaquín que bueno que estés acá porque trabajamos conjuntamente en eso de un alto volumen de las solicitudes en restitución estadísticamente el 65% de las solicitudes no eran restitución no se inscribía el predio en el registro para restitución de tierras entonces se dijo es un volumen muy grande eso quiere decir que hay algún problema en el análisis o la instrucción que hace la unidad y por qué se niegan tantas solicitudes si en últimas el problema del conflicto armado es con la tierra entonces como yo digo en la ley aparece cómo se debe inscribir un predio y revisamos si había errores de valoración probatoria de anexo causal entre la víctima y el predio que está reclamando pero la gran mayoría de los casos hay que decirlo tiene que ver con desistimientos es decir con las situaciones en que las personas presentan la solicitud y luego le pierden interés o pueden tener amenazas yo no sigo en el proceso y ese desistimiento puede ser expreso o casi se pierde el señor no vuelve no tenemos contacto con él pero yo sí tengo que cerrar el proceso porque yo tengo solo 60 días para resolver el caso del señor yo no puedo tener indefinidamente abierto el proceso sino que tengo que hacer una gestión para saber si expido una no inscripción frente a un desistimiento entonces eso daba esos procesajes tan elevados esta administración dice que reabrió todos los procesos son más de 70 mil casos y va a inscribir yo digo que esto es una inscripción muy tan grande porque ya esos procesos pues culminaron como les decía en la etapa administrativa no es un proceso contencioso entonces trágicamente si si se niega la inscripción si ya tienen la posibilidad de interponer un recurso de reposición agota la vía gubernativa quien puede demandar ante el contencioso una nulidad de ese acto administrativo o sea eso ya tiene un cambio ahora van a reabrir eso quiere decir que el Estado no hizo nada es más decir que se inscriben los casos es como decir que se negaron los casos sin inscribir o sea para llegar a la conclusión de que no inscribir se tiene que tener una argumentación eso no es de punto no es todo esto esto son mineras entonces yo niego esto son petroleros no inscribo esto es un proyecto no inscribo no yo tengo que tener una argumentación porque eso es lo que yo compararía esto como en un partido de fútbol y ahora que uno ve los partidos de la Champions de la Premier o sea estamos hiperconectados es como los equipos como el Liverpool que tiene estadísticamente en posesión del Manor el 65% y perdió el partido hoy perdió 2-0 contra el Everton hace una semana perdió 3-0 contra el Atalanta y tuvo el dominio del balón claro que eso puede pasar yo puedo inscribir el 65% pero cuando llegue a la etapa judicial el juez es el que va a determinar si eso es o no restitución esa es la gran virgen de este proceso es un proceso judicial es una política del Estado y a los jueces les corresponde definir eso más que a la administración entonces yo si quiero felicitarlos por este esfuerzo voy a tratar de no repetirme en la publicación que haga es más no tengo editorial ¿cómo hizo para conseguir la tirada? ¿me interesa? es importante el análisis de las sentencias porque esto no tiene un órgano de cierre no tiene una corte de cierre son cinco tribunales y cada tribunal va decidiendo sobre eso pero por ejemplo para que esto se acelere porque no es transicional está medido en el tiempo esto normalmente se va a acabar el el 31 de diciembre del 2031 perdón el 10 de junio del 2031 cuando se cumplen 20 años de la ley yo le voy a aplicar la inteligencia artificial a esas decisiones yo puedo sacar esto como un tiro como una fábrica y esto es una fábrica y este problema tiene que superarse así no en el caso a caso es que aquí vivió no sé quién y aquí fue esto y aquí pasaron estos y toda esa historia muy bonita para contarla en los libros en la literatura pero no va a resolver en los problemas los campesinos o no va a resolver el programa de campo ojalá la humanidad agraria lo resuelva el antecedente y el precedente que muestra que esto es exitoso es la restitución de tierra leí esta semana en el tiempo una encuesta del barómetro en América y para el caso colombiano para los jóvenes lo que mejor va en la implementación del acuerdo de paz y en la política de restitución de tierra tiene resultados no en millones de hectáreas porque tiene rezamos pero allá llegará pero eso no se puede hacer ni a las malas ni pasando por encima de la gente porque el que pierde en un caso de restitución y pierde la tierra ese va a ir hasta la corte interamericana a pelear ese caso es lo que está pasando en este momento con una tutela que resolvió la corte constitucional y que reconoció al tercero de buena fe excepto de culpa una empresa palmera en el mandalena medio y eso tiene prendidas las alarmas de todas las organizaciones de víctimas que dicen que eso acaba la restitución no es que el señor puede tener derecho a un reconocimiento como tercero de buena fe en el centro de culpa y él puede pues tener una compensación eso es lo que funciona y supongo es lo que ustedes traen en los casos de Sudáfrica y de Perí muchas gracias muchas gracias 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 por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.